...autorización para iniciar con los eventos conmemorativos de los 200 años de la Armada de México. ...de vuelo, mismas que cuentan con los conocimientos necesarios en las técnicas y tácticas empleadas en... En este momento se llevará a cabo un ejercicio de demostración por parte del personal de la Estación Naval de Busca y Rescate Veracruz. Ya son 200 años de una Armada que nació para servir a México. En las y los cadetes han navegado en los océanos y mares del mundo. Desfila en el cielo de Veracruz tres aviones cazas, CL-235 y nueve aviones Texas. Una estrategia operativa de la política nacional contra el virus SARS-CoV-2. Patipas, acrobática y exhibición llamada Lord of Peace. Surcando nuestro espacio aéreo nacional, cuatro helicópteros Blackboard. Estas aeronaves se denominan helicóptero utilitario, teniendo una misión principal, el transformar. Ahora tenemos a la cocina comunitaria que es diseñada para dar servicio de alimentación a la población civil, con la capacidad de producir alrededor de 15 mil raciones por día. La Infantería de Marina. La Armada de México como componente de las Fuerzas Armadas posee al cuerpo de Infantería de Marina. Y es que este día en el puerto de Veracruz se llevaron a cabo las actividades de conmemoración, vamos los festejos, con motivo de los 200 años de la Fundación de la Armada de México. Las actividades han sido presenciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy también se desarrolló este desfile, donde participaron más de 2.300 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. También participaron 24 aeronaves con la ala rotativa y ala fija, aviones Caza 235 y aviones Texan, helicópteros Black Hop, Panther y M-17. Realizaron formaciones a lo largo del desfile. También participaron 74 vehículos con eventos temáticos. En la bahía del puerto de Veracruz fueron colocadas ocho embarcaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, entre ellos uno de los más modernos, el buque Tabasco. También patrullas oceánicas y de largo alcance que engalanaron la macroplaza del puerto de Veracruz. Elementos de la Secretaría de Marina también llevaron a cabo un simulacro de extracción de pescadores que naufragaron en el Golfo de México en Altamar. También participaron un helicóptero Panther y una unidad de superficie. Esta noche se desarrolla un evento especial, una ceremonia especial en San Juan de Ulúa, donde el mensaje lo dará el presidente de la República. ofrecerá una cena de gala, una recepción a invitados especiales del país e internacionales. Mi compañero Víctor Medina ha dado seguimiento a las actividades de los elementos de la Secretaría Armada de México, la presencia del presidente López Obrador en Veracruz y el seguimiento de cada una de las actividades, la gran presencia además también de veracruzanos y de turistas para poder presenciar estas actividades. Víctor Medina, muy buenas noches, adelante. Julio, amigos de las noticias, excelente noche. Estamos ahorita en el siguiente acto, después de este extraordinario desfile militar que se dio del malecón de Veracruz, prácticamente al hasta bandera, en la avenida Simón Bolívar, donde decenas de personas pudieron, cientos de personas mejor dicho, pudieron ver este magnífico desfile que has descrito muy bien, donde participaron todos los elementos, más de dos mil elementos de la Secretaría de Marina y todos los grupos que pertenecen a esta institución. Y en esta noche está precisamente, antes de una cena de gana que ofrecerá el presidente de la República a los funcionarios de su gabinete y a invitados y agregados de militares que vienen del extranjero, así como gobernadores de diferentes entidades, está hablando en este marco de los 200 años de la fundación de la Armada de México, el admirante, precisamente, el comandante de las Fuerzas de la Armada de México, el secretario de Marina, está hablando en su discurso y se ha hecho una reseña histórica de lo que ha sido durante 200 años la Armada de México al servicio, precisamente, de esta nación. Tanto los actos heroicos a lo largo de estos dos siglos de existencia, se destacó, por supuesto, que la raíz tiene mucho que ver en Veracruz, de hecho, el primer comandante de la Secretaría de Marina, en aquel entonces de la Armada de México, fue en Veracruz, y aquí en la fortaleza de San Juan de Durado, donde nos encontramos, tiene mucha representación, no solamente histórica, de los 500 años, sino también fue la base donde se fundó esta institución, la Armada de México. Y en estos momentos acaba su discurso y se espera que después de él venga la intervención en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha estado toda esta jornada aquí en Veracruz, presenció el desfile militar donde participaron muchos elementos de las Fuerzas Armadas y en esta noche de gala, la verdad es que la fortaleza de San Juan de Ulua luce extraordinaria. Estamos en el patio central y podrás ver cómo está el presidente de la República, acompañado de su esposa, del secretario de Marina, del secretario de la Defensa Nacional y otros miembros de su gabinete. En estos momentos viene el discurso, creemos, del presidente de la República. Es el presidente de nuestro país en Veracruz, en San Juan de Ulua, en este mensaje especial, mensaje oficial, con el motivo de los 200 años de la creación de la Armada de México, la Armada de nuestro país. Está dando datos históricos el presidente López Obrador, de nuestro país, por supuesto, y de lo que ha sido la institución a través de los años. Vamos a continuar. Le voy a presentar a usted algunas otras imágenes. En unos minutos más regresos a San Juan de Ulua con Víctor Medina. Estas son imágenes de hoy por la tarde que pudieron observar, apreciar los asistentes a la ceremonia, al desfile conmemorativo y que fue de los grandes atractivos las aeronaves de la Secretaría de Marina Armada de México en formación, portando estas banderas en pleno vuelo, como usted puede apreciar, y las embarcaciones que también pusieron que están marcando la Bahía Veracruzana. No es para menos esta fecha importante la creación de la Armada de México hace 200 años. Por ello, la presencia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, en la ciudad y puerto de Veracruz, en San Juan de Ulua, le decía usted hace unos minutos, se desarrolla la ceremonia oficial, hay un mensaje, en estos momentos el presidente dando datos históricos. Y en unos minutos más voy a regresar con lo que ocurre en San Juan de Ulua y mi compañero Víctor Medina Piña, que ha estado dando seguimiento a este día tan especial.